¡Seguro! La Comisión de Luis Aura que se prepara con el copete y el alcalde que está en el turismo para que la estrella de premios dentro de la película. Ahora vamos a ir a más en el mundo y nueve de otros. La Revolución, punto bueno. Todas las vías, sesenta y nueve. Elena Escobal y Víctor Vidal, punto bueno. ¡Gracias! 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 ¡Segundo! ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos atrás, para el empate, en el segundo y en el tercer lugar. Profece, los campeones actuales de aumento, Fela Juliana Mierde, se fue que va a estar aquí Fernando Ariadna con un punto bueno. Vamos a desemparte, después el segundo y tercer lugar. Fela Juliana Mierde, Fela Juliana Mierde. Fela Juliana Mierde, Fela Juliana Mierde. Fela Juliana Mierde. ¿Quién más tiene fábricas escucha? ¡Saludos a todos! 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 Un buen jugo alejado, punto malo, y fuerte y alto. A revolución, punto malo. Son en la carrera 69 En el separado del segundo y tercer lugar Conciertos Hernando Escobar y Cristo Vidal Por un punto bueno Fábrica de la Niño, Carlos Palma Les desea una feliz navidad Y un próspero año de año nuevo a todos sus clientes Y un próspero año nuevo a todos sus clientes Pegarse un piano y a la luna Pegarse un piano y a la luna Y odio, ven y dio bañado Y también conciertos Hernando Escobar y Cristo Vidal Y también conciertos Hernando Escobar y Cristo Vidal Y cantan cuentas espaciales Y cantan cuentas espaciales De la bonita no se da de párrafo de la buena de mi marido que se me ha oído la piscina ¡Seguro! 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 El alcalde de Don Rubén y el presidente de Juan Quintana de la situación nueva comunal de acá de Coltauco lo vimos mirando Cueca si esto no le hace nada mal se está metiendo en las medialunas ¿Es rico esto trabajar con la gente guasa? Bueno, estamos recién practicando lo que es la Cueca porque en la Cueca hay que tener harta grasa para verla así que... Bueno, primero que quiero saludar a mi amigo a Juan Quintana por la organización que ha tenido acá que ha sido espectacular aquí... bueno, estamos tratando bien toda la medialuna que nos está en buenas condiciones viene una inversión que está comprometido algunos cores un compromiso de un proyecto aquí en nuestra medialuna para poder remodelarla ojalá que eso se haga realidad y bueno, estamos con toda la gente los guasos aquí en la comuna reunidos aquí viviendo estas lindas fiestas así que... más que nada mandarle un... un feliz año nuevo a cada uno de ellos y que... que sigamos soñando que se pueda en Coltauco que los guasos van a tirar para arriba el próximo año 2012 hay muchas cosas por realizar así que... sigamos trabajando juntos y tiremos para arriba Don Juan... ¿Cómo nace esto de la nueva situación de acá en Coltauco? bueno, esto nace primero que nada muy buenas tardes esto nace... gracias a la ayuda de nuestro alcalde Rubén Jorquera y los concejales también que nos apoyan y... como lo decíamos delante estamos en la medialuna que es ahora municipal medialuna que antiguamente fue de un club ahora es medialuna municipal tenemos... tenemos mucho apoyo de parte del municipio los guasos y... somos siete clubes que estamos incluidos acá estamos contentos porque hemos estado bien representados por todos los sectores de nuestra comuna y... sobre todo... gracias a nuestro alcalde que está participando y cooperando con nosotros y... esperamos que el próximo año y los próximos cuatro años lo siga haciendo muchas gracias alcalde Rubén Jorquera ¿cuál que rodeo viene ahora? eh... ahora tenemos rodeo de competencia el 8 de enero tenemos la competencia de... de los campesinos en la... en la medialuna del club de guasos Lando Letería de la Ulloa y tenemos un compromiso también para marzo alcalde tenemos la final nacional nosotros la llamamos nacional club de guasos en la federación campesino va a ser 16, 17, 18 de marzo a realizarse en esta medialuna 10 medialunas me decían José que tenía cortado ¿cuántas hay aptas para esta competencia? se piensa que haría unas 3 4 medialunas 4 medialunas que están en muy buenas condiciones y las otras están en... bueno, hace poco se inauguró la... 8x8 MNB la iluminación de la medialuna del Ulloa eh... se hizo un ba-10 se iluminó todo el sector de la medialuna y de la... el sector de la... ¿cómo se llama? de la escuela del medio de la escuela del medio así que se han hecho harta inversión es lo que es la... la medialuna y esperamos que la próxima inversión sea acá en la medialuna yo creo que deberíamos conversar eh... de la inversión que están haciendo el municipio y el gobierno en la medialuna de Rincona de Parral al alcalde también es una... una gran inversión que se está haciendo por si en cuenta viene beso se está haciendo un casino arriba de los conversamos nosotros también un casino un proceso que es casino y una medialuna nueva que lo están... a través de los... de la asociación que hay arriba en la... de la medialuna nueva esto es los laborales los laborales bueno... vamos a seguir viéndonos de ver chilenos en todo Chile y en todo el mundo un feliz año a ustedes que son representativos del otro campo chileno hay que apoyar a los guasos no solamente con escarapela ni mediales de alcalde ¿eh? no... sería bueno pensar y también aportar un poquito al ganado eso... primero vamos a partir viendo el tema de las medialunas como estamos trabajando nosotros estamos viendo aparte de esto lo que estamos viendo estamos viendo el tema de turismo cómo sacarle más provecho a estas medialunas estamos... queremos formar la ruta de las medialunas y para eso necesitamos invertir mucho en todas las medialunas y de poco vamos viendo cómo vamos a ir distribuyendo el presupuesto del municipio para apoyar a nuestros guasos aquí en nuestra comuna ¿y sus concejales? ¿están vibrando con ustedes en este tema? bueno hoy día hay dos concejales que son... con... Jorge Cerda y con Samuel Marín que han estado siempre apoyando y... y bueno hay que conversar con el resto de los concejales para ir apoyando estas... estas inversiones que realmente hacen falta para la comuna y para sobrevivir a los guasos que no se pierda la... esta lo que es nuestra raíz que... que aquí es una zona guasa que... hay que mantener esto... ¿y deberían apoyarlo? porque los rodeos es nuestra deporte nacional pues... no en la playa ni en el fútbol hoy día estamos levantando las medialunas o sea hoy día... eh... nunca se ha invertido plata en las medialunas hoy día el municipio se está haciendo parte de esto y... estamos tomando como datos mucha medialuna para poder invertir cosas de proyectos porque... los presupuestos municipales no va tampoco para... para invertir tanto para que sea todo de los proyectos que pueda... generarse la intendencia muy bien por alcalde ojalá que nos veamos el otro año en nuestra medialuna y siga apoyando estos guasos que es tan importante para... para... para el tauco y para Chile no, y gracias a ti por este contacto y... y desearle lo mejor del 2012 muy bien presidente un gusto haber estado en su rodeo acá y lo más importante de esto es que amigo al alcalde me dice que quiere ser concejal es importantísimo ver un concejal oiga al alcalde como... huaso corralero hace falta meter en los municipios gente que corra la vaca bueno... eh... sobre todo las aspiraciones mías personales son de ser... eh... concejal eh... para seguir difundiendo el deporte huaso y a la vez seguir apoyando al alcalde con todos sus... sus proyectos que han cambiado nuestra comuna que le han dado otra cara a la comuna de Coltauco y ahora... eh... pienso yo como huaso de que ahora sí Coltauco gracias al alcalde y a nuestros concejales Coltauco es tierra de huasos muchas gracias gracias a usted chau chau